Un día, como cualquier otro, hablando con una de mis amigas, repentinamente me comentó que quería dejar de comer cualquier tipo de carne. Esto me extrañó un poco de su parte, ya que salí a comer mucha de esta. Me dijo que le daba mucha pena ver esos videos del maltrato animal y que luego de eso iban a ser sacrificados para que nosotros, los humanos, veamos un paquete de carne a la venta en cualquier mercado. La verdad es que yo me involucré mucho en este tema, así que decidí investigar. Encontré la definición de vegetariano, que es el régimen que tiene como principio dejar de comer cualquier tipo de carne y pescado. Luego de esto, tuve la idea de hacer unas encuestas para poder sacarme mis dudas sobre qué pensaban ustedes, mi público, y sobre qué realmente está sucediendo. Mi primera encuesta fue, si fueras o sos vegetariano, lo harías o haces por alguna razón. ¿Y por qué? Un 22% respondió que sí. Y de esto, un 32% me dijeron que solamente lo harían por pena al maltrato animal. Esto es totalmente cierto. Realmente, una gran parte de los animales viven encerrados y alimentados dentro de graneros, su mayor parte es su vida. Luego de esto, pude investigar que no solamente los animales son maltratados, sino que también genera un gran daño al medio ambiente. Conectando estos dos temas, buscamos la definición de contaminación, que es la introducción de sustancias u otros elementos físicos a un medio que genera que éste sea inseguro o no apto para su uso. Luego de investigar un poco, logré encontrar una noticia muy interesante, la cual hablaba un poco sobre distintas cosas que genera todo esto de lo que estoy hablando. Destaqué dos cosas muy importantes. Uno, que el 30% de toda la superficie terrestre es utilizada para la ganadería. Y de esto, un 33% podría ser utilizado para cultivar. No solo esto, sino que también un 70%, nada más y nada menos, de toda la Amazonas fue deforestada solamente para dedicarla a los pastizales, que se los dan a los animales y luego de eso van a ser sacrificados. ¿Realmente vale la pena? Al incorporar estos temas, logré encontrar también que no solamente genera un gran daño al medio ambiente y a los animales en sí, sino que también a nosotros, los humanos. Éste genera o puede generar ácidos, tóxicos, puede traer problemas de cardiovasculares y diabetes, y no solo eso, sino que también puede contener antibióticos, medicamentos y hormonas. Al incorporar todo esto, pude hacer y redactar una segunda encuesta. Y ésta decía, en tu opinión, ¿ser vegetariano contamina menos? Un 57% votó que sí. Algunas personas que me respondieron a esta encuesta, me dijeron que todo esto, lo que mencioné anteriormente, deteriorará la capa de ozono. Esto es totalmente cierto. Ser vegetariano es equivalente a estar más consciente al medio ambiente. Estar más consciente. Puedo encontrar también que no solo un kilo de carne equivale a 68 kilogramos de dióxido de carbono, que es liberado al medio ambiente. Es demasiado, pero no solo esto, sino que también el ganado contribuye 10 veces más a la contaminación del agua, cuando un hombre contribuye solamente una vez a la acumulación del ganado. También encontré que la hamburguesa lleva un proceso de 2.000 litros. Solamente por una, ¿eh? También encontré que ser vegetariano reduce la cantidad de gases de efecto invernadero. También esto es totalmente cierto, ya que solamente el no comer carne una vez a la semana reduce tu huella de carbono un 12%. Finalmente, para poder cerrar todo esto, decidí hacer una tercera y última encuesta. Pero a diferencia de las dos primeras, tenías que pensar, redactarlo. Esta decía, Los animales son encerrados y alimentados dentro de estrábolos la mayor parte de sus vidas. Esta forma de vida, o sea, infeliz, para los animales. ¿Qué crees que te aporta a comer carne? ¿Acaso te hace sentir mejor? Un montón de gente me respondió que no. Nunca habían pensado sobre este tema, de qué proceso pasó el animal. Nunca se preguntaron, ¿cómo es que terminé comiendo este plato de carne? ¿Realmente debo matar para sobrevivir? La primera pregunta, ya la respondí anteriormente. Pero la segunda, sin dudarlo, la respuesta es no. No debemos matar para sobrevivir. Perfectamente podemos buscar otras alternativas. Por ejemplo, las legumbres, que tienen exactamente las mismas propiedades que tiene la carne. Yo la verdad es que me sentí muy identificada con este tema, ya que tengo muchísimas ganas de ser vegetariana. Pero, lamentablemente, no me dejan y por miedo a que me afecte a la salud. Pero, resumiéndolo todo, la respuesta a todo es que no necesariamente debemos matar para sobrevivir. Podemos buscar otras alternativas. Porque, perfectamente, podemos seguir con nuestras vidas, día a día, sin ser afectadas. Muchas gracias.